Música De las entras del solar Ella es la que todos siguen Se sujaba con su andar Cuando repitan los cueros Cuando mueven sus caderas Repiquetea su taboneo Ella es el momento que da Y con poco hasta pa' monetar A las botas ya del barrio Provo que se le no es invención Música Ay, la ley Como tu mayor, la ley Y ese sabor que tú tienes Nadie te lo puede quitar Ay, la ley Ay, la ley Como tu mayor, la ley Pregúntale a mi hermano Robertito Que ese sí sabe lo que hay Ay, la ley Pero que quien como tú Quien como tú Quien como tú Solo hay una y eres tú, Danay Ay, Danay Mira, mami Como tu mayor, Danay Si es Alfredito, compa, ya te lo dice, negra Como tú No hay dos Oye, mira Rompe el timbal Rompe el timbal Que lo que falta lo pago yo Vamos allá Avísala, Danay No hay otra como tú No hay otra Nadie, nadie, nadie como tú Que con tan solo mirarte Voy yo en la piel No hay otra como tú No hay otra Que de ti me gusta todo, mujer Tu cara Tu pelo Tu boca No hay otra como tú No hay otra Mira Arriba, latino Levántate Y escucha bien Oye, mami Talita Coméntame esa buena chiquitita Si te da cosa Mira Ay, como retoza Hasta adicción de la gaya Ay, como retoza Que esa chiquitita se sopa Coméntame esa guía Dignita Si te da cosa Ay, como retoza Me gusta bailar